Tú has visto la alegría y el entusiasmo que hay acá en Cienfuegos porque justamente se han ganado la sede de este acto nacional por nuestra fundación, por ese 62 aniversario que cumplimos en momentos de verdad difíciles para el país, pero en momentos donde también las mujeres nos hemos crecido y hemos demostrado que estamos en todas las batallas. Como decía Vilma, no nos hemos quitado el fusil del hombro y seguimos con las botas puestas, o como dice el general de ejército, con el pie en el estribo, pero ahí en el cumplimiento de cada una de las misiones que nos corresponden. Y hacerlo además en una comunidad que está en transformación, en una comunidad que se desarrolla por sí misma, en este parque que además lleva el nombre de 5 de septiembre, algo que en toda Cuba es importante, pero que para las Cienfuegueras y los Cienfuegueros tiene dimensiones especiales y uno lo siente cuando llega aquí a Cienfuegos, a pesar de que es una fecha que para cubanas y cubanos tiene una significación extraordinaria, porque aquí en Cienfuegos hay un sentido de pertenencia y de patriotismo en torno a esa fecha. Y últimamente las Cienfuegueras y Cienfuegueros se han destacado muchísimo, porque también hicieron un 26 de julio en nombre de toda Cuba, celebraron también el día de las campesinas y los campesinos, por tanto las mujeres no nos podíamos quedar atrás y las mujeres Cienfuegueras demostraron de todo lo que son capaces de hacer. Y en estas condiciones también han ratificado, en todas las actividades que se hicieron en el día de ayer por muchas compañeras de la dirección nacional, ratificaron su compromiso de seguir aportando a este país que estamos construyendo entre todas y todos. Se han inaugurado la batina, se inauguraron casitas infantiles, se hicieron diversas actividades en las comunidades y sobre todo ratificaron el sí por el código de la familia.